¿No estás de la muerte? ¡Bien! ¡Pin! ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueve! ¡Nunca podría saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡Vuelan también! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Esquivarlas! ¡Sientes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Déjame detener la función! ¡Nos iremos a casa! ¡No! ¡Tengo que continuar! ¡Casi me convence de que tengo una familia de nuevo! ¡La tienes! ¡Tal vez porque tengo razón! ¡No! ¡No! ¡Se acabó, Miles! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Me dice mantenerse alejado! Chicos... Se me había cerrado la aplicación... Bueno, que solamente habían dos personas conectadas lastimosamente, pero... Estaban viendo el directo... ¡Voy a compartir igual el enlace de... Este enlace... Al... Al grupo... Vamos a ver... Para que se conecten... Vamos a ver... Vamos a ver... No me gusta... No me gusta... No me gusta... No me gusta... ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Déjame detener la función! ¡Nos iremos a casa! ¡Nos debo... ¡Esquivarlas! No podía dejar que me te tuvieras... ¿Qué pasa? ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Esquiva! ¡Mira si sirve! ¡Si lo entiendes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Déjame detener la fusión! ¡Nos iremos a cazar! ¡No! ¡Debo! ¡Esquivarlas! ¡Ah! ¡Déjame moverte! ¡No esta vez! ¡No iré a ningún lado! ¡Só tan bajo! ¡Casi me convence de que tengo una familia de nuevo! ¡La tienes! ¡Tengo que continuar! ¡Qué lento! ¡Estoy tu familia! ¡Yo, mamá y Gantus! ¡No sé qué! ¡Yo quería! ¡Por favor, deten esto y podemos irnos a casa! ¡Ya estoy vuelta atrás! ¡No lo vete de aquí! ¡Vete! ¡Por favor! ¡No quiero hacer esto! ¡No voy a ir! ¡Se acabó, Miles! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡Estoy cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Yo lo estaba logrando ahorita que se detuvo! ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueve! ¡Nunca podrías saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡Muy lento, Maes! ¡Déjame detener la función! ¡Nos tiramos a casa! ¡Casi me convence de que tengo una familia de nuevo! ¡Tengo que continuar! ¡Déjame detener la función! ¡Soy tu familia! ¡Se acabó, Maes! ¡Sí, lo sé! ¡Déjate de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡Ahhh! ¡Soy tu familia! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No debería estar Gracias amigo Angelo Dicen un juego amigo Lo platiné hace poco Trata de lanzarle telarañas Y Vuelvete Invisible Cuando puedas Puedo detenerlo ¡No! ¡Bil! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Tiempo! Tengo que... Solo un poco más. Tengo que... ...apresurarme... ...a explotar. ...apresurarme... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Qué triste, chicos. Vamos, claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. No eres nadie. ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo traicionó a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harley. Juntos, somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la puerta! Hola, ¿qué tal? Bien, viejo, ¿qué también? ¡Nos vemos! Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Robson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Qué? Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. sin embargo este Tiger Man 2 no esta para Play 4 juegazo juegazo demasiado bueno realmente 10 de 10 la historia las voces en latino un personaje completamente vamos a ver Segunda vez que pasaste el pegazo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola Peter. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.